Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lina Ferrero. Vamos a preparar este delicioso alambre de pechugas de pollo. Te va a encantar el resultado. Vamos a poner en nuestra cazuela un poco de aceite. Voy a agregar media cebolla. Voy a estar preparando 700 gramos de pechuga de pollo. Agrego 200 gramos de tocino. Agrego pimienta, páprica, sal al gusto, una pizca de comino. Y si gustas puedes agregar finas hierbas. También a este alambre podrías agregarle chorizo, salchicha. En lo personal me gusta así, pero también te va muy bien si gustas agregarle. Vamos a agregar pimientos morrones, previamente sin semillas y sin venas. Y te recomiendo que bajes la flama y tapes. Aproximadamente unos 10 minutos, pero previamente vamos a agregar queso que gratiné. Me encanta con el queso Oaxaca y de verdad queda espectacular. Te recomiendo que lo acompañes con tortillas de harina y con un delicioso guacamole. La receta de guacamole ya la encuentras aquí en el canal. Yo soy Luna Ferrer y nos vemos para nuestra próxima receta. Bye.